En Puerto Berrío se dio uno de los ejemplos que a mí más me impactaron de reconciliación en los últimos años, en los años que estuve en la agencia. Allá, Puerto Berrío ha sido, y todo el Magdalena, el Magdalena Medio ha sido un escenario de violencia absurdo, todo el mundo ha sido tocado por la violencia, por paras, por guerrilla, por todo el mundo. Cuando primero entró la alta consejería, cuando primero abrió su primera oficina en el Magdalena Medio, hubo unas protestas muy fuertes por grupos de víctimas. Bueno, ¿y ustedes por qué van a venir aquí a ayudarle a estos bandidos o a estos señores que son los que tanto daño nos han hecho a nosotros? Entonces, lo que se hizo fue un proceso, primero, de escucharlos, de entender bien, bueno, ¿por qué se oponen a esto? De comprender y aceptar el dolor que habían sentido las víctimas de estas personas. También después a explicarles a ellos qué es el proceso de reintegración. Miren, esto no es un proceso en que les vamos a dar una platica y que sigan haciendo lo que quieran. Aquí las personas tienen que educarse, tienen que ir al psicólogo, tienen que hacer trabajo de reparación y de reconciliación. Estas personas, muchas de ellas también, es algo que yo aprendí en estos años, la mayoría de las personas que están en los grupos armados ilegales no son como sus comandantes. La mayoría de las personas fueron reclutados siendo menores, muchos fueron víctimas, muchos fueron desplazados por un grupo y cayeron en manos del otro y les tengo que escoger porque si no los asesinaban. O sea, no hay que hacer apologista, pero sí que hay que comprender la complejidad del asunto. Entonces nosotros con estos grupos de víctimas del Magdalena Medio comenzamos a hacer un proceso de acercamiento para que ellos conocieran el proceso de reintegración y para que ellos pudieran tener espacios también para conocer a los desmovilizados. Eso comenzó hace algunos años, hace, perdón, algunos debe ser seis o siete años, y desde hace ya varios años, dos o tres años, estos grupos de víctimas no solo ya aceptan el proceso de reintegración, sino que participan en el proceso de reintegración para ayudar a que las personas puedan hacer su trabajo de reparación, para ayudarles con los temas psicosociales, inclusive, pues hasta de recuerdo, la agencia en algunos casos hacía talleres psicosociales también para los grupos de víctimas para poder generar ese ambiente que se necesita para que pueda haber verdaderamente una construcción de paz. Yo creo que la paz es un bien superior de la humanidad, es un estado en donde se debe garantizar la realización plena del potencial de los seres humanos sin condiciones y en condiciones de igualdad, y esa realización plena de condiciones de igualdad lo que debe garantizar es que tengamos unas instituciones que sean capaces de mantener el monopolio de las armas, dirimir los conflictos, garantizar los derechos de sus ciudadanos, y adicionalmente garantizar la propiedad privada. Y tal vez hay un tema que es fundamental, que a mí me parece que lo dijo el doctor Rico y es que la paz va mucho más allá del conflicto armado, y realmente los suecos utilizan una palabra relacionada con paz, que realmente la paz se logra cuando cada individuo, cada ser humano, cada ciudadano está en paz consigo mismo y está en paz con su entorno. Cuando logramos ese balance es que una sociedad comience a evolucionar y a lograr la paz y por eso es un bien superior que todos debemos alcanzar. Primero, la apuesta por la paz es una apuesta cultural, es una apuesta de comportamiento social, es una apuesta de deseo cierto de reconciliación, más allá de las palabras o más allá de la confusión sobre el compromiso social con la reconciliación. Nuestro compromiso no es solamente pagar más impuestos, nuestro compromiso no es solamente abrir escenarios de empleabilidad de los compatriotas que han apostado al proceso de reintegración, es más allá un compromiso cultural, primera dimensión. Segunda dimensión es una apuesta social y ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra lo han dicho, es una apuesta por el desarrollo, es una apuesta por la superación de la pobreza extrema, es una apuesta por la superación de la inequidad. Tercero, es definitivamente una apuesta institucional en el fortalecimiento de la oferta institucional que garantice el logro cierto de los derechos de todos los colombianos. Y cuarto, es un compromiso empresarial y es un poco la reflexión que hemos hecho en el Comité de Empresas Suecas. Ya lo decía Javier y lo decía Diego, se trata de una coordinación inteligente en la propia cadena de valor. No es una aproximación marginal y filantrópica y no es definitivamente, como lo diré posteriormente en otra reflexión, no es una apuesta necesariamente por la empleabilidad. Comentaba con el doctor Cortés hace un momento que las cifras de empleabilidad de los participantes del proceso de reintegración han aumentado significativamente. Podemos contar hoy con más de 8 mil participantes del proceso de reintegración que han sido vinculados laboralmente por una empresa. O sea, aplauso para las empresas que le apuestan a la empleabilidad, pero no es la principal solución. Todavía hay 22 o 24 mil participantes más de ese proceso de reintegración que están en escenarios distintos, en espacios de informalidad o con compromisos de emprendimiento productivo y emprendimiento empresarial. Creo que allí viene una clave muy importante. ¿Cuál es el compromiso empresarial? Esa coordinación inteligente de esas iniciativas empresariales, de esa formación pertinente del capital humano con apoyo de entidades como el SENA, coordinación inteligente en la propia cadena de valor, integración y articulación en la propia cadena de valor, encadenamientos productivos sostenibles que dan respuesta no solamente a un compromiso empresarial con la reintegración, sino también a un compromiso social con el desarrollo, la empleabilidad y la formalidad. Y es que además de todo lo que podemos nosotros pensar como responsabilidad social, empresarial, sostenibilidad, yo creo que hay algo que tenemos que hacer los empresarios que incluye todo lo anterior, pero que de pronto es más profundo. Es, en últimas, ¿cuál es el rol de las empresas en la sociedad? ¿Qué son las empresas? ¿Qué papel juegan o qué papel deben jugar? Y si somos simplemente fábricas o entidades en donde a través del trabajo se producen bienes y servicios para crear riqueza, o somos grupos de seres humanos al servicio de otros seres humanos, tratando de satisfacer sus necesidades y expectativas para crear riqueza y bienestar para la sociedad. Puerto Rico, la paz como el escenario en el que podamos resolver nuestros conflictos de forma pacífica y sin violencia, que es lo que necesitamos, porque los conflictos son necesarios para madurar, para crecer y para acabar de construir esta sociedad que en 200 años de independencia todavía le falta evolucionar. Creo que, ¿por qué avanzar hacia la construcción de paz? Porque ese es el objetivo común que nos tiene que dar una nueva identidad como país, construir un país en paz y un país que avance hacia la reconciliación más allá, porque creo que básicamente en Colombia, así suscribamos unos acuerdos, lo que necesitamos es avanzar hacia la reconciliación como sociedad, porque esa todavía no la debemos, no la debemos de la violencia de los 50's, no la debemos de los procesos de paz de los 90's, y creo que el aprendizaje de hoy es que no podemos avanzar a futuro sin la reconciliación como propósito del país, una reconciliación y una paz que nos permitan empezar a dirigir la atención para cerrar las brechas que son las que han generado en gran medida esa falta de oportunidades que se convierte en el insumo para que la guerra encuentre todos los días nuevos protagonistas. Después de hablar con miles de desmovilizados, detrás de cada uno se encuentra una historia, así como se encontrará detrás de las víctimas que no desconocemos, que este país también ha dejado por millones. Una historia de falta de oportunidad, una historia de inequidad, una historia de abandono, una historia llena de dificultades, y creo que lo que necesitamos empezar a construir en un país en paz es el escenario que nos permita empezar a resolver esas inequidades, porque ahí también es donde está lo más importante de todos estos procesos, que es la garantía de que esto no se repita, porque ningún sentido tendrá que lo hagamos ahora si en 20 años estamos hablando de lo mismo. Durante estos dos días, con ustedes en las puertas, organizando, entregando los detalles, ha habido un grupo importante de personas. Ese grupo de personas es muy importante porque es un grupo de personas en proceso de reintegración, personas que superaron su situación, se desmovilizaron, decidieron apostarle a la paz del país y hoy están acá, viven con nosotros, trabajan entre nosotros y merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Aplausos. 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 Aplausos.